¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. El día de hoy les voy a enseñar a personalizar los íconos del escritorio y las carpetas de Windows. Sin programas, de una manera muy fácil y sencilla. Ustedes pueden apreciar que tengo acá personalizado mi escritorio de Windows con algunas carpetas muy personalizadas. Por ejemplo, acá tengo una carpeta con un logo de YouTube. Uno lo abre y acá está almacenado los videos de YouTube. Acá tengo almacenada mi música. Podemos apreciar que son carpetas. Podemos ver que acá tengo personalizada la papelera de reciclaje a mi estilo, a mi gusto. Entonces yo te voy a enseñar a hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Y por qué sin programas? Número uno, porque la instalación del programa y la metodología es muy tediosa. Número dos, al instalar el programa, si no te gustó va a ser muy difícil de poder desinstalarlos. Hasta incluso piden crear puntos de restauración y toda esa cosa que es muy complicado y que pone en riesgo el sistema operativo. Esta manera que lo estoy haciendo es una manera muy segura porque yo ya lo he probado y lo garantizo. Por último, esto va para Windows 10, para Windows 8 y para Windows 7. Lo que vamos a necesitar para poder personalizar nuestras carpetas o iconos del escritorio de Windows va a ser imágenes en formato PNG. ¿Cómo puedo conseguir estas imágenes? Uno va al explorador y estando en el explorador uno va a escoger la imagen de su preferencia, pero lo va a añadir esto que está acá, PNG. Entonces usted va a ver que hay una diversidad de imágenes. Va a escoger la imagen que más le gusta. Por ejemplo, yo he escogido esta carpeta que es rosada, ideal para mujeres. Yo lo tengo acá descargada ya. Entonces teniendo la imagen PNG, el formato PNG, les voy a recomendar una página que se llama Convertico. Esta página, ¿qué hace? Transforma de un formato PNG a un formato ICO. También lo podemos hacer con formatos JPG, pero yo recomiendo el PNG para que se pueda notar una mejor calidad en sus carpetas, en el trabajo final. ¿Qué hacemos? Vamos hasta esta opción que está acá, lo podemos ver, le vamos a dar clic y vamos a escoger nosotros la imagen que estamos acá buscando. Así es. Y acá está la imagen rosada, ¿no? La carpeta rosada, la abrimos y automáticamente va a comenzar a transformar este archivo en un formato .ICO. El archivo tiene que pesar menos de 500 KB. Es muy recomendable, lo recomiendo. Podemos ver que acá tenemos ya, ya está convertida a un .ICO esta imagen. Le damos en esta flecha y automáticamente se nos va a descargar acá. Lo vamos a extraer para hacer la prueba. Y podemos ver que acá tenemos un formato ya .ICO, como lo pueden apreciar. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Este procedimiento es muy sencillo. Yo tengo acá una carpeta de prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, le vamos a dar clic derecho. Vamos a ir hasta propiedades de esta carpeta. Estando en propiedades, vamos hasta esta opción que dice personalizar. Vamos donde dice cambiar icono. Vamos donde dice examinar, espero que me estén siguiendo. En examinar vamos a ubicar el archivo en donde lo hemos dejado. Acá lo tenemos, así es, lo seleccionamos, le damos a abrir, vamos a aceptar, aceptar. Y podemos ver que automáticamente se convirtió en una carpeta. Muy personalizada, tal vez ideal para mujeres, como ustedes pueden apreciar. Ahora, el siguiente paso a seguir va a ser guardar estas extensiones ICO dentro de una carpeta y lo vamos a poner en un lugar donde no lo vamos a mover. Para que así no se desconfiguren nuestras carpetas personalizadas. En esta oportunidad hemos visto que yo lo he guardado en el disco C. He puesto una carpeta donde dice íconos personalizados. Acá yo guardo todos mis íconos y no los muevo de ahí. Y así se va a mantener una configuración, por decirlo así, estable. Ya que si yo los muevo o los elimino, entonces se va a desconfigurar toda esta personalización que tiene acá. Entonces, sigan esta sugerencia. Y para ir terminando, si queremos personalizar la papelera de reciclaje o el ícono de este equipo, ¿qué hacemos? Ponemos el cursor sobre el escritorio, le damos clic derecho, vamos donde dice personalizar. Estando acá vamos donde dice temas. En temas vamos donde dice configuración de íconos de escritorio. Entonces, escogemos acá el ícono que queremos personalizar, como ustedes pueden apreciar. Vamos, por ejemplo, este equipo, lo seleccionamos y vamos donde dice cambiar ícono. Y seguimos el procedimiento que les enseñé de cómo poder personalizar la carpeta. Para finalizar, les quiero recomendar esta página que se llama Berry Icon. Esta página tiene un sinfín de íconos. Viene en paquetes de íconos. Uno le da clic acá, donde ustedes pueden apreciar. Le damos clic. Y nos va a dar una variedad tremenda de íconos, de acuerdo a nuestro gusto. Tiene un montón de temáticas. Es cuestión de que ustedes lo puedan explorar nada más. ¿Cómo hacemos la descarga? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo le doy acá clic sobre este paquete. Y ustedes van acá. Donde dice descargar archivos en formato Ico. Le van a dar clic. Se va a formular la descarga. Y ustedes van acá. Le va a quedar un archivo WinRAR como este. Que está acá, como ustedes están apreciando. Clic derecho. Le dan donde dice extraer. Y les va a quedar una carpeta como esta. Le van a abrir. Van a la carpeta donde dice Ico. Le dan. Y podemos apreciar que hay bastantes archivos en punto Ico. Acá tenemos, por ejemplo, una temática de las tantas que hay en esta página. Y ustedes siguen el procedimiento de personalización que yo les he enseñado. Ya que esta es una manera muy segura. Muy bien amigos. Si este video te gustó, te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Que puedas apoyar este video con un like. Entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga.